Tras dos años de mantenerse cerrado por la pandemia de COVID-19, la mañana de este 14 de julio se reinauguró el Parque Temático Tizatlán, con el objetivo de fomentar la afluencia turística al municipio capitalino, además de ofrecer actividades recreativas y culturales para la población y sus visitantes. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, atestigó el protocolo inaugural al tiempo que confió en que este espacio permitirá incentivar el desarrollo de Tlaxcala. Con esta apertura estamos todos de fiesta. Después de dos años de COVID, esta pandemia hizo que cerráramos, tuviéramos que cerrar muchos lugares de esparcimiento. El día de hoy quiero felicitar muy, muy enfáticamente al Ayuntamiento de Tlaxcala, igual a la comunidad de Tizatlán, por esta reapertura del Parque Temático, que si ustedes tuvieron la experiencia de venir las pocas semanas que estuvo abierto, fue una experiencia increíble. Estamos en un mirador espectacular de Tlaxcala y que yo sé muy seguramente que Tizatlán va a ser un centro turístico, además de todo lo hermoso que tiene que dar a todos los estados y a todos los visitantes. Por su parte, el presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, afirmó que el parque recibirá turistas del estado y país, ya que señaló que la capital tlaxcalteca tiene una riqueza cultural para detonar su vocación turística y contribuir al desarrollo de la región. Esta reapertura de este parque temático Tizatlán está enmarcado dentro del proyecto que tenemos de convertir a Tlaxcala capital como un municipio eminentemente turístico. Y no solamente eso, sino un municipio que se convierta en un polo de desarrollo turístico a nivel regional, dentro de los estados de Veracruz, de Hidalgo, de Puebla, de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, donde vivimos poco más de 35 millones de habitantes y Tlaxcala se encuentra precisamente en el centro de este radio de 120 kilómetros. Cabe mencionar que el parque cuenta con un simulador de vuelo, biblioteca virtual, salas de espera de aeropuerto y una vista majestuosa del altiplano. Estará abierto de 9 y 17 horas. Sus visitantes podrán acceder al Boeing 727 para disfrutar de un vuelo virtual, donde conocerán la ciudad de Tlaxcala desde los aires. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.